donde se va a comenzar con los alegatos de este mega que lleva ya dos años de audiencias continuas. Han pasado muchas personas justamente por este caso. Y vamos a hablar con Víctor Banco, que es el abogado oficial en el caso Próvolo. Bueno, gracias por atendernos. Es así, comienza en el día de hoy. Se espera que el juicio por allí se prolongue bastante, digo, en cuanto a los días. Es una incertidumbre porque son muchas las personas que tienen que hablar. Bueno, ¿cómo están preparados? Gracias. Primero que nada, sí, tal cual, como lo decís vos, es una incertidumbre en cuanto al tiempo. Comienzo en la etapa final, que es la etapa de los alegatos, las conclusiones de las partes, digamos. Hoy comienza el turno de la fiscalía. Y la duración es inestimable realmente por la cantidad de causas y la cantidad de audiencias que hemos tenido, ¿no es cierto? Más de 300 audiencias, muchos testigos. Son nueve. Correcto, nueve y correcto, como lo has dicho, imputadas, todas mujeres. ¿Qué se hace en este tipo de casos, en los alegatos, para que lo entiendan los mendocinos, que por allí no están en el tema, no están justamente día a día en lo que es caso próvolo, tema judicial también? Sí, en este y en todos los juicios la etapa es la misma, ¿no es cierto? Después de que se rinde toda la prueba en el debate, las partes dan las conclusiones, que se llaman, digamos, el fiscal ahora en manifestar si sostiene la acusación o no, si la sostiene en todo o en parte, o sea, digamos, en función de la prueba que se ha rendido durante el juicio. Fueron, como te digo, casi 310, 315 audiencias que, sí, probablemente hayan sido 100 personas, no las tengo contadas. Y última pregunta, abogado, entre las acusadas, digo, entre las imputadas, ¿está la monja Cosaca Cumico en el día de hoy? Sí, es lo que había pedido el fiscal, que hoy, en el día de hoy, fuera para todas, más allá de que hay distintas causas, ¿no? Hay tres causas. ¿A qué hora comienza, concretamente? Y no lo sé, también tenemos que esperar que lleguen todos, que estén los que se conectan online, que estén conectados, y bueno, empezaremos en cualquier momento. Claro, es una etapa importante, más allá de que hoy comienza, no quiere decir que vaya a terminar hoy, de hecho, no va a pasar eso, va a llevar su tiempo, y reiteramos, son tantos los hechos que se investigan, o las acusaciones que hay, que seguramente llevará un tiempo poder tener un veredicto final. Ya tenemos personas sentenciadas, no se olviden de esto, la justicia ya determinó culpabilidades, en este caso próbolo, más allá de que ahora se avanzará con otras imputadas.